Hoy, después de un buen bobardo siempre me he perdido Hoy, alegre de la gente sin que tú te tienes cuenta sobre lo que voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué te encuentro sin quererlo referir? ¿A qué pasado que querí? ¿Qué no sé? Siento que puedo sentirte junto a mí